Bienvenido a mi canal, te voy a dejar los tips paso a paso para que tu puedas registrar tu negocio el dia de hoy Si ya llegaste a este punto, recuerda que es muy importante tener registrado tu negocio Porque de esa manera, algún día cuando tu negocio crezca, tu puedas tener un respaldo de tu compañía Y para que nadie te pueda robar tu nombre, así que vamos a ver los tips paso a paso para como registrar tu negocio Bueno pues mi gente, ahora si vamos a empezar de la manera como se crea el Fictitious Name o como es para registrar tu negocio No importa que tipo de negocio tu tengas, tu necesitas tener un negocio registrado en los Estados Unidos para poder trabajar con el número de licencia y todo So en este caso, les voy a dejar aquí de la manera como se crea tu negocio Tienes que ir a donde dice Fictitious Name y pones aquí en este caso la ciudad donde tu te encuentras Yo le puse Fictitious Name Los Angeles County Ok, cuando le doy click ahí me aparecen bastantes opciones, bastantes links Por favor no se metan a ninguno de estos links que le aparecen al principio, esto es puro venta de publicidad Aquí dice que por 99 dólares ellos te crean el Fictitious Name, te crean tu compañía Es gratis esto, entonces lo que vamos a hacer es buscamos el link oficial de la ciudad Si pueden ver aquí, aquí dice Filing a Fictitious Name Los Angeles County Aquí pueden ver el link directo, este es el link oficial de Los Angeles County Una vez que estamos aquí, aquí le aparecen estas opciones Residentes, no nos interesa nada de eso, entonces lo que vamos a hacer es irnos a Fictitious Name Si se pueden fijar, hasta la parte del fondo dice Starting a Business Es ahí donde nosotros vamos a hacer click, porque nosotros vamos a empezar un negocio Y aquí dice, aquí te sale 5 opciones Que si es un Small Business, Zooming, Why Choose LA Country No nos interesa nada de eso, nos vamos a ir aquí A Feeling Fictitious Name Aquí también puedes obtener tu licencia, pero antes de todo necesitas registrar tu compañía Eso es lo que vamos a hacer Antes de todo, antes de sacar una cuenta bancaria, antes de sacar una licencia Necesitas registrar tu compañía Entonces damos click aquí donde dice Fictitious Name Y aquí le aparecen otras opciones Aquí dice Feeling Fictitious Name Vamos a hacer una aplicación para el estado Pero antes que hagas una aplicación Aquí te da otra opción que dice Fictitious Name Para buscar Primero vamos a hacer click aquí donde dice Fictitious Business Name Que vas a buscar Esta opción, este link de aquí Vas a buscar el nombre que tú quieras poner Por ejemplo, no sé si me estoy dando a entender Si el nombre de tu compañía Vamos a poner un ejemplo Quiere decir tu nombre es María Y tú quieres registrar tu compañía con tu nombre Cualquier nombre María's Restaurant María's House Cleaning María's Cortar Pasto O cualquier compañía que tú quieras crear Nos vamos a ir aquí Primero tenemos que buscar si ese nombre no está registrado dentro de tu estado Yo voy a hacer un ejemplo Voy a poner con Mary Mary's House Cleaning Le ponemos ahí Le decimos que no es un robot Vamos a buscar Y automáticamente me dice que ese Fictitious Name No está registrado Pero vamos a poner un ejemplo ¿Qué pasaría si alguien quiere registrar mi compañía? Como yo lo tengo Cleanup Company Vamos a poner Cleanup Company Decimos que no soy un robot Lo buscamos Y si nos damos cuenta Es muy diferente Aquí ya parece que Cleanup Company Ya está registrado con su número de licencia Entonces Es muy importante primero buscar el nombre ¿Por qué? Porque para que no esté registrado Si ya pusiste tu nombre El que tú quieres que vaya en tu negocio Tu compañía Y no aparece ninguna información de eso Entonces regresamos a la página principal Y ahora sí vamos a llenar una aplicación Una vez que estamos aquí Nos dice Llenar el Fictitious Name O Dar una prueba de publicación No, en este caso nosotros vamos a llenar el Fictitious Name Ahora, aquí te da tres opciones Si quieres ir en persona Es la primera opción Que en este caso tienes que ir al condado con los documentos O si lo quieres hacer por mediante correo Porque una vez que tú terminas la aplicación aquí Te dan una información, unos documentos Que tú tienes que ya sea enviar por correo O hacerlo en persona Esta, esta tercera opción No sé exactamente qué hará Pero en este caso yo les recomiendo Que ahora ya está abierto Todas las oficinas del estado Yo les recomiendo que vayan en persona Es más rápido Ese mismo día tú ya tienes registrado tu compañía Y si lo hacen por mediante correo Se tarda de entre 15-20 días En hacer este Que llegue y después tienes que volverte a enviar el estado del correo So, lo vamos a hacer en persona Aquí nos da varias opciones A nosotros lo único que nos interesa es Fictitious Business Name Estatement Nada más Aquí puedes renovar tu Fictitious Name Cosas En este caso vamos a hacer Fictitious Name Aquí te pide que pongas el nombre El nombre que tú ya registraste Vamos a poner Seguimos con el ejemplo de Maris House Cleaning Y lo vamos a señalar Aquí te aparece que no se encontraron resultados Eso quiere decir que está muy bien Porque no aparece ninguna compañía Ya registrar ese nombre Aquí tienes que hacerle clic aquí Porque dice que ya verificaste Que ese nombre no existe Que no está disponible en ningún lado Que tú lo vas a crear Podemos proceder Y aquí Aquí es donde Es muy importante Si lo quieres hacer como corporación Hay Muchas opciones de cómo crear una compañía Pero en este caso Para nosotros Como negocios pequeños No lo vamos a hacer como corporación No lo vamos a hacer como Si estás casado Puedes hacerlo como esto Marry couple Marry couple Algo así Entonces ahí van a registrar los dos En este caso Esposo y esposa Que son dueños de la compañía Pero Es muy importante Tienen que estar casados Tienen que tener un documento legal De que son casados Para Llenar esta opción Esta opción En este caso Lo vamos a hacer como individual Aquí dice que lo elegimos individual Aquí vamos a registrar el owner Aquí dice Aquí es donde vas a poner toda tu información El nombre de la compañía Marry Aquí pones la dirección Vamos a poner cualquier dirección Que aparezca Aquí Aquí dice que si lo quieres hacer Corporación O L Lc Yo les recomiendo Que no lo hagan corporación ¿Por qué? Porque al final del día Cuando llegan los taxes Es cuando Se nos las dejan caer Muy bonito Entonces Lo vamos a hacer como Llc En el estado de California Y Agregamos Y ya tenemos ahí Registrado el nombre Ya tenemos el nombre de la compañía La dirección Estas son direcciones Que nomás Puse por poner Tienen que Dar con la información real Donde le va a llegar el documento Vamos a proceder Aquí dice Aquí vas a poner el full name De la corporación En este caso Ya me aparece Maris House Cleaning Aquí dice ¿Qué quieres hacer? Que si sea una corporation O una Llc En este caso Ya les había explicado De la corporation Y la Llc Vamos a poner Llc Y aquí vamos a poner Que nosotros somos dueños Procedemos Aquí otra vez Ficticios Business Name Maris House Cleaning Le agregamos Aquí está Me parece Y vamos a proceder Cuando tenemos esta información Lo único que vamos a hacer Es solamente llenar La dirección A donde nos va a llegar Este número de confirmación O licencia Aquí vamos a poner Aquí vamos a poner Que es en el estado De California Aquí va a ser Los Ángeles Los Ángeles Listo Dice Que Si aquí tienes Diferente address Vamos a proceder Que no Aquí les va a llenar Esto lo que está aquí Ya es solamente Pura información Pura información Bueno pues entonces De aquí ya lo único Que toca es llenar La información De la compañía La información De las personas Que van a ser En este caso Dueñas del negocio Quienes van a ser Partícipes De la corporación Es todo Información Personal Y Al finalizar Cuando llenan La información Automáticamente A su correo Les envían Una prueba De Como miraron En mi video De TikTok Una prueba De un Fictitious name Precalificado Cuando tú lleves Ese Ese documento Lo tienes que llevar Imprimido Al LA County De tu ciudad Cuando llevas eso Con esa información Solo pagas 30 dólares Y Automáticamente Ese mismo día Ya tienes registrada Tu compañía Entonces Eso es todo En cuanto La registración De tu negocio No te olvides Si tienes alguna Pregunta adicional De esto Vamos a hablar En un próximo video De como Sacar la licencia O si necesitas Alguna información Adicional Por favor Déjame en los comentarios Para poderte ayudar Bueno pues Y espero haberte ayudado Con estos tips Paso a paso Que te acabo de dar Y recuerda Si es primera vez Que ves este video Por favor Suscríbete al canal Para que te lleguen Las notificaciones Cuando yo subo Los videos Y si tienes alguna Pregunta De como crear La Facebook page O la Google page Déjame en los comentarios Para saber Y poderte ayudar Nos veremos En los próximos videos I want something just like this 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 Gracias por ver el video.